Hola, yo soy Marcos Witt y estamos acá en el Gran Cañón en los Estados Unidos y quiero mandarle un saludo muy especial a Raquel y a todos ustedes que están presenciando esta ocasión tan especial Raquel, muchas felicitaciones por esta tu primera grabación deseo que Dios te bendiga mucho y te llene de mucha unción para que tu música pueda servirle de ánimo y de bendición a mucha gente y que todos ustedes se la sigan pasando muy bien y que gocen de esta gran ocasión, que Dios les bendiga